Paso a paso, construyendo desde el amor. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos como invitado al que, no voy a atrever a decirlo, sería como el papá de los papás. Nuestra consulta más importante en este momento lo tenemos en la ciudad y es el doctor pediatra Carlos González, que está hoy con nosotros. Un programa que habíamos anunciado mucho y que se llegó el día. Así que manos a la obra y sin más preámbulos de una vez, démosle la bienvenida a Carlos González, pediatra español, experto en lactancia y crianza, entre muchas otras cosas. Bienvenido, doctor. Qué rico tenerlo en el set de Paso a Paso, un espacio, un programa dedicado justo a eso, al acompañamiento de las familias en este proceso de la crianza y la maternidad. Isabel Londoño nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo educar hijos con mucho amor sin correr el riesgo de sobreproteger o malcriar? No hay tal riesgo. Es decir, lo que no se puede sobreproteger a un niño, porque nuestro deber es protegerlos. Es decir, ¿qué significa sobreproteger? ¿Que le pongo el cinto de seguridad cuando voy en el carro o que no dejo que coma demasiados caramelos porque producen caries? Claro que protejo a mis hijos. Lo que a veces se llama sobreproteger en realidad es otra cosa. Es decir, una cosa es proteger a tu hijo, como es tu obligación, como padre o como madre, y otra cosa es que cuando el niño quiere jugar, tú no le dejas para que no se ensucie. Cuando el niño quiere bajar sobre el tobogán, tú no le dejas por si se cae. Pues no, lo que hay que hacer es dejarle, estar abajo vigilando, por si acaso se va a caer, pero dejarle hacer las cosas cuando el niño quiere. ¿Y cuál es la otra sobreproteger y malcriar? Y malcriar. ¿Pero cómo se va a malcriar un niño? Con mucho cariño y mucho amor, que era la pregunta. Con mucho amor y mucho cariño no se puede malcriar a nadie. Además, porque usted ayer cerró la conferencia diciendo, nuestro papel como padres no es criar, es amarles. Ahí está. No es educar. Es decir, hay muchos padres que creen que desde pequeñitos, con un año, con dos años, con tres años, tenemos que ponerles normas a los niños para que hagan esto y hagan lo otro y no hagan lo demás allá. Y eso, según los mejores psicólogos infantiles, es absolutamente imposible. Es decir, un niño de dos años no va a obedecer normas, en el sentido de decirle, lávate las manos antes de comer y cada día se las lavará. No. Cada día antes de comer, has de decirle, venga, vamos a lavarnos las manos. Vamos a lavarnos, porque si hay que lavarse las manos, los papás también se las tienen que lavar, por supuesto. Vamos a lavarnos las manos. Y hay que hacerlo cada día, cada día, cada día. No puedes esperar que sea el niño el que se acuerde de decírtelo a ti. Él es un niño, los padres somos nosotros. ¿Qué traduce el que estén esas tres palabras juntas? Amar, criar y amamantar. Bueno, están bastante relacionadas. A los niños hay que criarlos, a los niños hay que amarlos y siempre que es posible, pues amamantarlos también. Son tres cosas que van un poco en el paquete. En el paquete de esto de amar. De tener hijos, de tener hijos. Siguiente pregunta, Leo, de la tomba. A ver, a ver, a ver. A ver si es fácil. A ver, doctor, nos dice Cintia Morales. ¿Cómo manejar las pataletas? Es algo a lo que ella le llama crisis de las emociones. ¿Cómo manejar esas crisis de las emociones con nuestros hijos? Bueno, pues con paciencia como todo. Hay que comprender, primero, que el niño deja de tener pataletas. Los adultos, en general, no tienen pataletas. El niño deja de tener pataletas. Los niños pequeños tienen pataletas porque no saben cómo comportarse de otra manera. Porque son demasiado pequeños, porque no tienen suficientes conocimientos, experiencia, dominios de sí mismos para comportarse de otra manera distinta. Dejarán de tener pataletas cuando crezcan y dejarán, entre otras cosas, de tener pataletas porque aprenderán de nosotros cuál es la manera correcta de comportarse. Entonces, lo principal es que no podemos tener nosotros como padres una pataleta mayor que el niño. Es normal que un niño de dos o tres años tenga pataletas. No es normal que un adulto tenga pataletas. No es normal que un adulto se ponga a gritarle a un niño ¡Ya está bien! ¡Me tienes harto! ¡Deja de portarte así! No. Eso es una pataleta de adulto. Y a veces terminamos nosotros haciendo más pataleta que... Claro. Cuando precisamente lo que tenemos que hacer es un modelo de conducta. Es decir, el niño tiene una pataleta por algo. No estaba sentado tranquilo cuando dice ¡Eh! Voy a tener una pataleta. No. El niño tiene una pataleta por algo. Porque no le han comprado un helado o porque se le ha caído una torre de juguetes que estaba haciendo o porque un amiguito le dijo no sé qué. Por algún motivo. Y responde así. Ahora nosotros tenemos un motivo que nos ha molestado. Tenemos un niño con una pataleta. Eso no es agradable. Eso nos molesta. ¿Cómo vamos a responder? Pues responde como te gustaría que tu hijo respondiera ante sus problemas. Y probablemente te gustaría que tu hijo respondiera con calma, sin gritar, sin enfadarse, sin insultar a la gente. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y por supuesto muchas veces conviene, si es posible, prevenir las pataletas. Cada padre, cada madre sabe en qué casos suele ocurrir que su hijo tenga pataletas. Pues usar un poco de diplomacia. Por ejemplo, en vez de decirle ¡Guarda ahora mismo los juguetes que tenemos que ir a cenar! Se le puede decir ¿A qué estás jugando? ¡Ah! Estás haciendo una torre. Bien, cuando acabes de hacer la torre cenamos. No viene de cinco minutos. En vez de decirle ¡Ven, que voy a vestirte porque vamos a casa de la abuelita! Se le puede decir ¡Vamos a casa de la abuelita! ¿Qué pantalones te quieres poner? ¿Los blancos o los azules? Y con un poco de diplomacia el niño hace las cosas mucho más contento. Ahora, a pesar de todo, habrá alguna pataleta y entonces tenemos que intentar consolarle, escucharle y ver qué podemos hacer para que nuestro hijo se sienta mejor. Hace falta comprender un poco que esos motivos por los que ellos hacen pataleta son importantes para ellos, así para nosotros parezca una tontería. A ver, me han dicho que hoy hay un partido muy importante en que participa un equipo de esta ciudad. Como pierda, va a haber varios cientos de adultos en esta ciudad con una pataleta. Seguramente, van a poner verdes todos. ¿Realmente es tan importante un partido de fútbol? Pues bien, esta tarde vamos a ver a algunos padres, o en esta ciudad o en la otra, que no sé cuál es, llorando, gritando, insultando, desesperados, y sus hijos de dos años tranquilos. Porque a ese niño de dos o tres años no le parece importante que tu equipo pierda un partido. Entonces, a ti tampoco te parece importante que a tu hijo se le caiga una torre de construcción. Pero a él sí. Hay que comprender que si el niño llora, si el niño grita, es porque lo que le está pasando para él es importante. Ahora, explícale cosas por las que tú llorarías. Dile a tu hijo de tres años, me van a bajar el sueldo, no le importa. Me van a hacer una inspección de hacienda, no le importa. La grúa se me ha llevado el carro, no le importa. Él no llora por las mismas cosas que tú, pero para él es importante. Muy bien. Continuamos con otra de la tómbola. Vamos a ver, que nos trae a ja, doctor. Nos pregunta Milena Gómez. Dice, si decide dejar el trabajo para dedicarse a su bebé, ¿cuál sería la edad del niño en la que ella puede estar tranquila y volver al trabajo? El miedo de muchas mamás a que retomar sus labores después de que pasen la licencia de maternidad. ¿Ustedes lo llaman? ¿Cómo lo llaman? Permiso de maternidad o licencia también se puede decir. A ver, depende de las posibilidades económicas de cada cual. Ideal, ideal, un niño no debería separarse mucho de su mamá hasta los tres años. También depende del niño, es decir, hay niños que con dos años y medio no tienen ningún problema y hay niños que con tres años y un poquito todavía lloran desesperados. Pero más o menos hacia los tres años suele ser el límite entre el niño que lo llevas al cole y dice, no, cole, no, cole, no, y el niño que lo llevas al cole y le tienes que decir, un besito mamá, porque él entra solo. Entonces, si pudiéramos estar con los niños hasta los tres años sería magnífico. ¿Qué no se puede? Pues hasta los dos y medio. ¿Qué no se puede? Pues hasta los dos. No sé, lo que cada cual se pueda. Normalmente a partir de los tres años los niños no tienen ningún problema en ir al colegio siempre y cuando en el colegio les traten bien. Hay otros que nos quedan hasta los 25 en la casa y tocan. Bueno, pero fuiste al colegio. Pero mirando un poco la perspectiva desde yo vuelvo a trabajar, pues para pagarle un buen colegio, para darle una buena educación, para que no le falte nada, para que podamos irnos de vacaciones, para suplir, digamos, otras necesidades que quizá no sean tan necesarias. Ahí está. Mi mamá estaba en casa, pero ni nos íbamos de vacaciones ni teníamos coche. Pero había mamá. Pero siempre estuvo ya. Pero había mamá que era más importante. Es decir, si a un niño de dos años le decimos ¿qué prefieres? ¿Que mamá esté contigo o que mamá se vaya a trabajar para cuando seas mayor que te compre una moto? El niño de dos años lo tiene clarísimo. Entonces, quizá en vez de darle lo que pensamos que necesita, le debíamos que darle lo que realmente necesita, que es a sus padres. Muy bien. Siguiente. Vamos resolviendo aquí. Poco a poco. Tami Tamayo. Ella ha practicado el colecho, el porteo y la lactancia exclusiva y no quiere perder el vínculo cuando vuelva al trabajo. Después de estas prácticas. El vínculo no se pierde nunca. Es decir, a los 35 años irás a ver a tu madre todos los domingos y te dirá, hijo, qué delgado estás. Que es lo que dicen todas las madres cuando vas a verlas. Pero el vínculo no se pierde. Entonces, lo que a veces se pierde es el tiempo. Es decir, lo que a veces ocurre es que los niños pasan poco tiempo con su mamá y por eso lloran. Pero lloran precisamente porque tienen un vínculo. Es decir, si quien no está en casa no es la mamá, sino su tía, el niño no le importa. El niño tiene un vínculo con una persona. Es cuando esa persona se va, es cuando el niño lo pasa mal. Que se va a la vecina, al niño no le importa. Y entonces volvemos a lo de antes. Si no quiere perder el tiempo de estar con su hijo, pues procure estar más tiempo con su hijo. Sobre todo durante los primeros años. Al niño de 3, de 5 años no le importa nada que su mamá se vaya a trabajar. Y el niño de 12 años es el que te dice, papá, mamá, no os ibais al cine esta tarde. Si después queréis ir al restaurante podéis ir tranquilamente. Te echan de casa prácticamente. Pero claro, los niños de 2 años necesitan a su mamá. Muy bien, doctor. En este programa tenemos una sección que se llama Grandes citas pequeñitas. ¿Recuerda usted una de esas frases de sus hijos que nunca se le va a olvidar? Ay, por Dios, esto lo tenían que haber preguntado con antelación para que hiciera en memoria. Pues hagamos lo siguiente. Le propongo este ejemplo. Usted va pensando una de sus hijos para que nos comparta en paso a paso. Aquí están nuestras Grandes citas pequeñitas enviadas por uno de nuestros televidentes. Dijo Tomás de 5 años. Mamá, es que definitivamente tú nunca sabrás lo difícil que es ser niño en estos días. Tomás de 5 años. ¡Gracias! 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 Ahí está el Mamarazzi. Hoy está verde el programa. Verde Mamarazzi, hinchas del Nacional. Bueno, a propósito del día de hoy, la final de Copa Libertadores, pues imposible pasar por alto este tema. Seguimos en Paso a Paso. Recuerden que nos pueden seguir enviando todas sus fotografías, sus videos a pasoapaso.com. ¡Gracias! Y verán a sus pequeños aquí en Mamarazzi. Doctor, antes, esto es una cosa novedosa, el poder tomarle tantas fotografías a los niños. Es una de las diferencias de los niños de hoy a los de antes, ¿o no? Sí, nos los van a gastar. Sí. Doctor, pareciera que esto de la crianza, la maternidad, se ha puesto de moda. Todo el mundo quiere saber, quiere aprender, quiere ser el mejor papá, la mejor mamá. Esto antes no se usaba y aún así nos criaron, nos educaron. ¿Cómo entender esto? Sí, que sea una moda real. No, es que yo creo que antes todos los papás también querían ser los mejores papás y la mejor mamá, pero es que lo eran. No tenían dudas al respecto. Porque, bueno, pues criaban a sus hijos básicamente a base de estar mucho tiempo con ellos y de aprender cómo es mi hijo. ¿Y ahora? Y ahora, pues a veces en vez de mirar al niño, queremos mirar el libro. A veces pensamos que si solo estamos con nuestro hijo tres horas al día, pero leemos un libro donde nos dice qué hacen esas tres horas, pues será todo mucho mejor. Pues sería mucho mejor estar con tu hijo doce horas, espero no darte el libro. ¿Y justamente cómo asimilar eso de tanta información que hay ahora en materia de crianza? ¿Cómo creerle al uno, creerle al otro? Llega por la televisión, llega por los periódicos, llega en una revista de bebés, de pediatras y demás, por todos lados. Yo no leería tanto libro, la verdad, pero bueno. Hay que seguir confiando en el instinto. Es la mejor directriz. Sí, la mejor. A ver, es que criar a los niños es facilísimo. Nuestros bisabuelos criaron a nuestros abuelos. Tampoco había tanto problema. Es que hasta los perros cuidan a los perritos. Entonces, es fácil criar a los hijos, simplemente hay que estar con ellos, quererles mucho y tratarles bien. Nos complicamos la vida, además, como padres. Nos complicamos la vida buscando a veces cosas que no pueden ser, como lo que decíamos antes, de ponerles normas a los niños, de que te obedezcan, de que se comporten de una manera o de otra. Eso lo harán con el tiempo. Y ahí creo que juega en nuestra contra también muchas veces la falta de experiencia. Hay una cosa que se llama aprendizaje vicariante. Es decir, que no aprendes porque vas a clase o porque estudias. Aprendes porque ves a los otros como lo hacen. Y antes era así como se aprendía a cuidar a los niños. Las familias tenían muchos hijos. Los hermanos mayores veían como papá y mamá cuidan a mis hermanitos. Los hermanos pequeños veían como mis hermanos mayores cuidan a mis sobrinitos. Hoy en día las familias no son tan amplias y muchas veces no hemos tenido oportunidad de ver cómo se cuida a otros niños. Oportunidad cotidiana, durante horas y horas y horas. Los vemos en una visita, un ratito, pero no el día a día. Con lo cual, la experiencia que les queda a muchos padres de cómo son los niños y cómo se les trata, es su propia experiencia. Y oímos a muchos padres decir, Uy, yo cuando era niño me lo comía todo. Yo cuando era niño recogía los juguetes. Yo cuando era niño no le contestaba así a mi madre. Pero no se dan cuenta de que tú no te acuerdas de cuando tenías dos años. Tú te acuerdas de cuando tenías ocho, diez, doce años. Y tu hijo también a los ocho, diez, doce años también será así como tú recuerdas. Pero a los dos años ese era distinto. Sí, tiene toda la razón. Más preguntas, Leo. Pregunta, dice Mile Ortiz. ¿Desde qué edad se debe corregir a un niño diciéndole que algo está mal? A ver, decírselo educadamente se lo puedes decir desde el principio. Bueno, antes de un año, un año y medio ni siquiera te va a entender y después poco caso te va a hacer. Por decírselo se puede, pero hay que decírselo educadamente. Es decir, no veo ningún problema. Ahí hay un tarro de cristal, por ejemplo, donde están las preguntas misteriosas. Si fuera un niño ahí a tocarlo, a jugar con él, pues se le puede decir si no tocas esto que se rompe. Se lo puedes decir, no hay ningún problema. Lo que no puedes hacer es decirle que no toques esto con delado, me tienes harto siempre tocando. No, se lo dices educadamente. Ahora, obedece a, se acordará, deja de tocarlo. Probablemente no. Lo que tienes que hacer si hay aquí un niño es guardar eso en alto porque es que se va a romper. Práctica. Y por eso, fíjense bien, me encanta lo que hacen, por ejemplo, los expertos en prevención de accidentes. Fíjense cuántos medicamentos pone por fuera de la caja. Manténgase fuera del alcance de los niños. Esos textos están redactados por expertos en prevención de accidentes, por expertos del Ministerio de Sanidad, que han decidido que la mejor manera de evitar que un niño se intoxique con un medicamento es manténgalo fuera de su alcance. No dice, enseñe a su hijo a no tomarse este medicamento. No dice, cuando vea que su hijo va a coger el medicamento, dele así en la manita para que aprenda. No dice, si su hijo se intoxica con medicamentos, póngalo en la silla de pensar 15 minutos para que aprenda. No, lo que dice es, manténgalo fuera de su alcance porque saben que es imposible conseguir dejar el medicamento ahí y que el niño no se lo trague. Entonces, claro, la orientación es muy distinta. Cuando a los padres se les hace creer que a un niño de dos, de tres años le puedes decir, no tocas eso y no lo tocará. Entonces, si el niño lo acaba tocando, es un niño malo, un niño desobediente. En cambio, cuando un niño se intoxica con un medicamento, no es un niño malo, son unos padres imprudentes que han dejado el medicamento a su alcance. Ahí ha cambiado la cosa, ahí es responsabilidad de los padres. Pues bien, en los jarrones pasa lo mismo que con los medicamentos. Si no quieres que lo rompa, manténgalo fuera de su alcance. En la misma sintonía de esa pregunta, hay otras muchas de las mamás cuando les decimos, no hagas eso desde el comienzo, pero entonces no obedecen. Claro. ¿Cómo bajarle a la expectativa y tener presente que son niños? Claro. Ante esa respuesta. Es que, a ver, depende de qué es lo que va a hacer. Es decir, no hagas eso, no hagas qué, meterse el dedo en la nariz, poner los pies en el sofá, pisar por aquí, hacer un ruido, no tiene ninguna importancia. Se lo puedes decir, pero no tiene ninguna importancia. Es decir, tanto da que haga que no lo haga. Ahora, ¿qué va a hacer algo realmente grave? Que está con un cuchillo afilado jugando. Pues no le digas a un niño de dos años, suelta ese cuchillo, porque no lo va a soltar. Lo que tienes que hacer es quitarle el cuchillo. Lo que tenías que haber hecho es no haber dejado un cuchillo donde él lo pudiera encontrar. Ha sido imprudencia tuya. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Ahí está. Entonces, si ves a tu hijo de dos años con un cuchillo, se lo quitas. Si estás muy asustado, se los vas a quitar así. Trae aquí ese cuchillo y el niño se va a poner a llorar. Si consigues mantener la calma un poquito, en vez de quitárselo así a lo bruto, sacas un osito de peluche, le dices, mira el osito, y el niño deja el cuchillo, pum, lo escondes. Y te has ahorrado una pataleta. Ahora, si es cuestión de urgencia, pues habrá que hacerlo por vía urgente y entonces el niño va a llorar, porque claro, porque un cuchillo tan bonito y se lo han quitado, es que no hay derecho. Hay que ser muy creativos con ellos, pero ¿hasta qué punto poner límites? Porque es que ahora una de las preocupaciones de los padres actualmente es qué tanto reprender a los niños, el tema de los castigos, hay que dejarlo hacer lo que quieran, que no se pueden gritar, no se pueden tocar porque se traumatizan, o uno es el que se traumatiza, ¿hasta dónde van los límites con los hijos? Bueno, es que son cosas muy distintas. Una cosa son los límites, otra cosa son los castigos, otra cosa es reprender. Yo no he castigado nunca a mi esposa, ni a ella a mí. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Y no será porque no haya hecho yo cosas malas. Ni le ha hecho pataletas. No, no, pero mira, no me ha castigado. Simplemente me dice lo que tengo que hacer y normalmente lo hago. Y si no lo hago, pues ya saben las esposas que es que no tienen remedio, tío. Si le dices, hazte la cama y no se la hace, ¿qué vas a hacer? Es decir, dejar un marido sin postre porque no se hizo la cama. Es que no tiene sentido. Entonces, bueno, las cosas se dicen bien y la mayoría de la gente hace las cosas que les dicen. Yo mismo he venido aquí a este programa. Estaba más tranquilo yo leyendo un libro en mi hotel. Me han dicho, ven a un programa. Pues voy. La gente va con buena voluntad por el mundo. Y los niños también. Lo que pasa es que a veces les pedimos cosas muy difíciles. A veces les pedimos cosas tan difíciles como lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes después. Recuerdo una vez estuve en un congreso de medicina y un experto de la OPS en salud pública nos dijo, sí, porque los médicos siempre dicen lo importante es que lavarse las manos, pero en ningún congreso se van a lavar las manos los médicos antes de comer. Y me dio tanta vergüenza que antes de la comida en ese congreso me fui a lavar las manos. Pero efectivamente estaba yo solo. Los otros 500 se habían ido a comer sin lavarse las manos. Y luego reímos a los pobres niños. Muy bien. Voy a continuar con otra pregunta que nos envía Sandra Gutiérrez. Dice, ¿hasta qué punto es sano ocultarle a los niños los problemas de los papás? Bueno, depende de qué problemas. Yo creo que no se puede cargar a niños pequeños con problemas que no entienden y que en el fondo tampoco les afectan. Entonces, no le puedes estar diciendo a tu niño de dos años si te ascienden en el trabajo o no te ascienden, si te han dado un momento de sueldo o no, o si te llevo... Ahora, hay otros problemas que será necesario decírselos. No sé, por ejemplo, si la abuelita está enferma, pues a los niños con suficiente edad para entenderlo, pues habrá que decirles que esa abuelita está enferma. Porque o se lo vas diciendo o se encontrará de pronto con que ya no tiene abuelita y no se explica por qué. Hay que explicarle que a veces las abuelitas se ponen enfermas. No sé, según cada niño, cada edad y cada tipo de problema, pues hay que intentar explicárselo. Había otra de las preguntas que no está en la tómbola pero que va en el mismo sentido. Preguntaba a una de nuestras televidentes cuál es el momento indicado y cómo hacerlo para explicarle a mi hijo que su papá no está, que no hay papá, que se fue, que abandonó el hogar, que no existe una figura paterna, que no está al frente de sus responsabilidades, que no tiene papá. Bueno, yo creo que ya se habrá dado cuenta. Si no tiene papá, ya se habrá dado cuenta de que no hay papá. Entonces, probablemente, será... Si hay un papá que se va, pues claro, hay que explicarle al niño lo que ha pasado y a ser posible hay que explicarle la verdad. Es decir, no se le puede decir papá está de viaje y vendrá la semana que viene cuando no va a volver porque entonces el niño está todo el rato esperando que vuelva y no vuelve. Ahora, el niño que simplemente no ha tenido nunca papá pues crecerá sin ver nada al rato en el asunto y probablemente será el mismo niño cuando empiece a conocer a otros niños el que te preguntará mamá, mamá, ¿y cómo es que Pedrito tiene un papá y yo no tengo un papá? Y entonces, pues se lo tendrás que explicar. ¿En el momento en que él lo pregunte o deben los padres anticiparse? Podrían los padres anticiparse. Desde luego, cuando pregunta, pues algo habrá que decirle, evidentemente. Ahora, también, si lo crees conveniente se lo puedes explicar por adelantado. Y los niños entienden mucho mejor las cosas de lo que se piensa. Por ejemplo, mucha gente tiene la preocupación de decirle a un niño que es adoptado. Yo recuerdo cuando yo tenía unos cinco años, es uno de los primeros recuerdos que tengo, que mi madre me dijo, por broma, que cuando yo nací había otra señora en la habitación en el hospital y que probablemente nos cambiaron a los niños. Me pareció divertidísimo. Yo no hacía más que preguntarle todos los días a mi madre cómo era la otra señora donde vivía hasta que por fin comprendí que era una broma de mi madre. Y cómo era el otro niño pronto el cambio... Al otro niño no me importaba. Pero fue algo... Trauma ninguno. Un buen recuerdo, claro. Claro, a ver, ¿por qué no hay trauma ninguno? Porque como mi madre sabía que era broma, me lo dijo con toda la tranquilidad. Sí, porque te cambiaron algo bueno. A los niños todo les parece normal. Ahora, claro, si las cosas las dices, hijo mío, no sé si algún día podrás perdonarme. Sé que te he hecho mucho daño, pero es que en realidad tú eres adocado. Claro, claro, si se lo dices así, pues claro que el niño se queda... Traumatizado. Las cosas hay que decirlas bien. Leo, pregunta en mano. Tenemos la última acá de nuestra tómbola. Mónica tiene otras 250, doctor. Esta es la última de esta. Vamos a cambiar. Estas son las de premio, ¿no? Entre estas es donde se sortía el carro. Sí, sí. Juan Manuel Manrique nos cuenta que su esposa no quiere alimentar más a su hija. Dice que... Ella dice que ya está agotada y es él quien no está de acuerdo con que deje de lactar. Él pregunta que quiere saber hasta qué edad es recomendable la lactancia. Hasta que la señora quiera. A ver... Él uno no puede meter ahí mordido. Lo tiene muy negro. A ver... A mí como pediatra pues eso, me preguntan algunas veces mamás que no quieren dar más el pecho. Entonces yo lo único que puedo hacer es preguntarle por qué. Porque a lo mejor la madre está en un error o a lo mejor la madre está sufriendo presiones. A lo mejor a esta madre hay por ahí parientes, abuelas, vecinas que le están diciendo no des el pecho, tú le eches mala, estás haciendo al niño dependiente. Entonces, si el problema es ese pues le tengo que explicar a la mamá no, 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 te lo han dicho mal. Tu leche para el niño es magnífico y te puedes dar todo el tiempo que quieras. Ahora, si la madre me dice realmente pues no quiero dar el pecho porque no quiero pues es su decisión y este papá ni siquiera nos dice qué edad tiene ese niño. No sé si tiene dos meses o si tiene doce pero estamos en lo mismo. Si no quiere darle el pecho pues no le va a dar el pecho. Entonces, yo creo que el papá lo único que puede hacer pues es eso preguntarle educadamente por los motivos por si acaso hay algo que se pueda solucionar y si realmente es porque no quiere y no quiere y punto pues tendrá que apoyar las sus decisiones que es lo que tenemos que hacer siempre los maridos. Ahora, acto seguido, ¿cómo entonces hacer el destete de una manera tranquila, respetuosa, sin que el niño se sienta mal, sin que la madre se sienta mal? A veces es más duro un destete para uno como mamá que para ellos como niños. Ah, bueno, pero aquí estamos hablando de mamá que quiere destetar, claro, si no quiere que no destete, pero no se puede pedir toda la vez. Entonces, claro, depende mucho de la edad del niño. Es decir, destatar a un niño de un mes es facilísimo. Dejas de darle pecho, le das biberón y ya está destetado. Ahora, destetar a un niño mayor de dos, tres años pues a veces es mucho más difícil pues porque el niño ya sabe lo que quiere y no se va a dejar. Entonces, ¿qué se puede hacer si un niño tiene pues eso, dos, tres años, cuatro y el niño quiere seguir mamando pero mamá le quiere destetar? Pues, sobre todo, tiene que hacerse la idea de que va a tener más trabajo porque algunas personas, bueno, esta mamá decía es que estaba, mi esposa dice que está agotada y por eso quiere destetar. Si cree que se le va a quitar el agotamiento destetando sospecho que está en un error porque aquellas madres que dan el pecho cuatro o cinco años normalmente lo hacen precisamente por comodidad porque no hay nada más fácil que pase lo que pase sacas la teta y se acabó el problema. La teta va bien para cuando el niño tiene hambre pero también va bien para cuando tiene sueño, también va bien para cuando está enfadado, también va bien para cuando se ha caído del columpio, para todo va bien la teta. Cuando no das teta pues todas esas situaciones las vas a resolver de otro modo. Tienes que darle al niño lo que le estabas dando con el pecho por otra vía y claro, no estamos hablando de la leche porque entonces no me harían la pregunta que es tan obvio que si no le das pecho pues le das un vaso de leche y ya está. Nadie me haría esa pregunta si fuera cuestión de leche. pero es que con el pecho le estás dando cariño, le estás dando consuelo, le estás dando cercanía, contacto físico y todo eso se los hace cerrar sin pecho. Es decir, que destetar a un niño significa cogerlo más en brazos, cantarle más canciones, contarle más cuentos, acompañarlo más al parque a jugar, ayudarle más cuando estaba jugando con la construcción, decir más veces uy, qué dibujo más bonito has hecho. entonces todo eso requiere de un esfuerzo por parte de los padres. La única ventaja es que esas cosas las puede hacer tanto papá como mamá, en cambio lo del pecho solo es mamá. ¿Se acordó doctor de la grande cita, de alguna de las grandes citas pequeñitas de sus hijos? De pequeñitas no me acuerdo, que hace tantos años, pero me he acordado de una muy buena de cuando mi hija la mediana tenía yo creo que unos 15 años y un día dijo es que dicen mis amigas en el cole que qué suerte tengo que mis padres nunca me riñen y es uno de aquellos momentos que te emociona y piensas todo ha valido la pena. Lo he hecho bien. Lo he hecho tan bien que mi hija se ha dado cuenta y lo ha contado ella, es decir, claro, cómo sabían sus amigas que no riñía. Yo pensé esto significa que mi hija va contando por ahí mis papás nunca me riñen. Y ya ven, no es asesina en serio. Grandesitas pequeñitas, aquí está otra de nuestras grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Niño. Mamá, necesito escribir seis animales con la letra H y me falta uno. Puedo escribir caballo con H. No, mi amor, es que caballo es con C. Yo sé, mamá, pero la H es muda. Grandesitas pequeñitas, dígale pues que no. Juan Martín, María Antonia y Tomás ya estaban preparando la ola en sus casas para lo que será el partido de esta noche. Esto es Mamarazzi y seguimos en Paso a Paso hoy con el reconocido pediatra Carlos González. Estamos hablando de lactancia, Moni. Del tema de lactancia hay una pregunta muy frecuente entre nuestros televidentes y es si siempre, siempre se puede amamantar o hay casos en los que definitivamente no. Se oyen mucho las mamás, hice de todo, tomé cuánta pastilla me dijeron, cuánta hierba natural me recomendaron y no pude. ¿Hay casos reales de no poder amamantar o todos estamos o todas estamos en capacidad de hacerlo? A ver, hay casos reales de no poder amamantar, no podría ser que la teta fuera el único órgano del cuerpo que siempre funciona. Hay insuficiencia renal, hay insuficiencia cardíaca, pues también puede haber insuficiencia de la glándula mamaria. Lo que pasa es que es muy raro, entre otras cosas porque estamos hablando de mujeres que tienen un hijo, es decir, que puedes tener insuficiencia renal a los 80 años, pero no vas a tener insuficiencia láctea porque a los 80 años ya no tienes hijos, solo tienes hijos pues entre los 20 y los 40, como mucho, como mucho, pues entre los 14 o 15 años y los 45, es decir, estás en la flor de la vida, es una mujer joven, sana, que se ha quedado embarazada, que ha tenido un hijo, es muy difícil que no tenga leche, pero algunos casos se dan y de todas maneras lo que es muy, muy, muy raro es que tomar pastillas o tomar hierbas naturales o artificiales pueda ayudar en nada a solucionar esos problemas, lo que hay que hacer si tienes algún problema con la lactancia es consultar a la Liga de la Leche que te ayudarán con mucho gusto. Genial, sí se puede. Doctor, hay un tema que trasnocha a la mayoría de los papás y es el sueño de los hijos, me imagino que esta pregunta la han hecho 3.500 millones de veces, pero respondemos a las inquietudes de nuestros televidentes y sigue la inquietud, ¿a qué edad deberían dormir la noche completa los bebés sin pedir ser alimentados por la mamá? ¿Deber? ¿Deber? Nunca, es decir, no creo que haya ninguna ley de la República que lo diga, por lo tanto, no deben. Por decreto. Por decreto. Y si la hay, que venga el Presidente de la República a explicárselo a mi hijo. ¿Y a qué edad suele ocurrir? Pues muchos niños en algún momento hacia los 3 años empiezan a no mamar por la noche. ¿3 años? Hacia los 3 años. A algunos algo antes, a algunos algo después. Primer punto. Y a los 15 años casi ninguno mama por la noche. Al menos sin su madre. Al menos sin su madre, valga la aclaración. Digamos, la preocupación de las mamás es que los niños se despiertan mucho en las noches. Ayer en la conferencia vimos, lo verán ustedes en el especial, una de las respuestas es que todos nos despertamos muchas veces en la noche. Los grandes somos capaces de volvernos a dormir, los niños no. Necesariamente necesitan la teta, el pecho para volverse a dormir o al biberón o a lo que estén acostumbrados. Es que todos nos despertamos por la noche, a veces ni siquiera nos acordamos, es lo que se llama un despertar parcial en el que estás a punto de despertarte pero te falta un poquito y a la mañana siguiente no te acuerdas. Otras veces si te acuerdas de que eran las 4.25, de que eran las 5.38 y te has vuelto a dormir. ¿Por qué nos despertamos o casi nos despertamos varias veces por la noche? Porque sería muy peligroso dormir de un tirón. Ahora no, porque duermes en tu casa y en tu cama. Pero hace un millón de años nuestros antepasados dormían por el suelo en el bosque y en el suelo en el bosque con la cantidad de bichos que pasan no puedes estar ocho horas sin enterarte de nada, tienes que ir vigilando. Entonces, ¿para qué sirve ese despertar parcial? Si en ese momento en que el adulto casi se despierta resulta que huele a quemado o que tu hijo de 8 años está vomitando o tu marido está en el suelo con un ataque, te despiertas del todo. Si en ese momento que casi te despiertas no pasa nada de eso, te vuelves a dormir. A tu hijo no le importa si su papá tiene un ataque del corazón, si hay ladrones, si hay un incendio o si su hermano mayor está vomitando. A tu hijo de un año o dos años solo le importa una cosa, mamá está o no está. Si no está, lloro hasta que venga. Si sí que está, ella se encarga de los ladrones, de mi hermano que vomita, de los incendios y de lo que haga falta porque para eso está mamá, para ocuparse de todo que es muy lista. Entonces, los niños se despiertan sobre todo a partir de los cuatro meses. Antes no, porque son tan pequeñitos, son tan dependientes que es la mamá la que tiene que vigilarles. Muchas mamás me preguntan doctor, doctor, ¿tengo que ponerme el despertador a la medianoche para ir a ver al niño? Y digo, no, no hace falta, el niño está bien y no se preocupe que el niño ya se encargará dentro de un tiempo. Entonces, esa misma mamá que me preguntaba si tenía que ponerse el despertador me viene a los cinco meses doctor, es que el niño se despierte cada hora y media. Ve, ya le dije yo que se solucionaría, ahora ya puede irse a dormir tranquila que el niño ya le avisa. Entonces, los más pequeñitos de dos o tres meses necesitan que sea su mamá los que los vigile. Ahora, los niños a partir de cuatro o cinco meses como ya se están haciendo independientes, ya son capaces de ser ellos los que vigilan a mamá. Y por eso muchas mamás se meten al niño en la cama con ellas porque es lo más comodio y lo más fácil que cuando el niño se despierta a medianoche y ve que mamá está, pues se puede dormir rapidísimo. La toca, la huele, la oye, que para eso roncan las mamás la chupa un poco que siempre viene bien y se vuelve a dormir en segundos, en minutos y muchas veces la mamá por la mañana ni se acuerda, no sabes si el niño mamó cinco veces o mamó dos y cuántas ha mamado. Ahora, si el niño no ve a mamá enseguida pues se pone a llorar hasta que vas y cuanto más tardas en ir, más tarda el niño en volverse a tranquilizar y por eso es totalmente contraproducente ese consejo que te van a veces de, uy, si el niño llora no vayas enseguida, espérate cinco minutos, espérate diez minutos que el niño se acostumbra a esperar. ¿no? El niño lo que hace es ponerse de los nervios y luego necesitas una hora allí de mecerle y de cantarle para que se vuelva a dormir. ¿Y el papá todas estas que el papel cumple? ¿Voltearse para el otro lado y seguir bajando? No, el que va a apagar el despertador. Bueno, el papá tiene dos opciones, quedarse o largarse. ¿Y si se queda? Y si se queda, pues poco puede hacer porque no tiene teta. Lo cual no significa que no puede hacer cosas. A ver, los papás tienen muchísimas posibilidades de hacer muchas cosas útiles en la crianza de su hijo. Lo pueden bañar, le pueden cambiar el pañal, le pueden llevar de paseo, le pueden contar cuentos un poco más adelante, le pueden llevar al médico, le pueden llevar al parque a jugar, pueden cocinar, pueden fregar los platos, pueden hacer la compra, pueden fregar el piso. Los papás van a hacer muchísimas cosas, pero lo único que no pueden hacer es darle teta. Y da la casualidad de que los niños, especialmente por la noche, lo único que les duerme normalmente es la teta. Por lo tanto, ahí el papá no puede hacer gran cosa. Muchos niños, pues eso, con mamá y con la teta se duermen rápidamente y más o menos se soporta. No se duerme tan bien como cuando no tenías niño, pero se duerme bastante bien. ¿Y eso va a pasar hasta cuándo? Pues eso, hasta los tres años más o menos. ¿Y cómo aprenden a no hacerlo? Como mínimo, porque van creciendo. ¿Y ya? Ya le he estado con el papá y la mamá después. Pero creo que el doctor llega a un tema también del que hemos recibido muchas preguntas y es el tema del colecho. Del colecho. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Que hay muchos mitos también alrededor del tema que se va a malcriar, que va a crecer muy apegado, que nunca va a crecer... Exacto. Todos los sicarios de la mafia lo son porque durmieron con sus padres. Si no, no serían tan malcriados. No, a ver. No se malcria un niño por dormir con los padres. Hay quien dice que el niño tiene que aprender a dormir solo. ¿Para qué? Yo no duermo solo. ¿Usted duerme sola? No. Si después uno va a casar para volver a dormir acompañado. La mayoría de los adultos dormimos acompañados la mayor parte de nuestra vida. Es decir, si de verdad el niño hubiera que prepararlo para el futuro, lo que habría que hacer es enseñarlo a dormir acompañado porque si no, ¿qué? No se podrá casar. Pobre niño no sabe dormir acompañado. Pero no hace falta enseñarle a dormir acompañado. Cuando se case ya aprenderá. Pero creo que el temor ahí es enseñarle a dormir con su padre. Puede decir, que llegue a la edad de Leo durmiendo con los padres. Si a los 15 años tu hijo duerme contigo, te invito a un café. Ok. Colombiano. De los buenos. Genial. Duda solucionada. Otra de las preguntas, entonces, a propósito del colecho, es que pasa con la intimidad de los padres. A ver, antiguamente las familias tenían 7 o 10 hijos y a veces más. Y obviamente no tenían 7 o 10 habitaciones salvo los duques y los reyes. Antiguamente la mayoría de las familias tenían una habitación o como mucho dos. Entonces, las familias ricas que eran las de dos habitaciones estaban mamá y papá en una cama con uno o dos niños, los más pequeñitos, y los otros ocho niños en otra habitación. Y conseguían tener ocho niños. Es decir, ¿qué intimidad había? El gran enemigo del sexo, porque es la palabra, lo de intimidad, el gran enemigo del sexo no es el niño, es la tele. Hoy hay un partido y los maridos no van a estar disponibles durante hora y media. Y no es culpa del niño. A propósito, ya que entramos en materia, hay preguntas de sexualidad y dice, ¿cómo hablarles a los niños de sexo cuando empiezan a tocar el tema? Pues no sé. Cuando empiezan a tocar el tema. Sí, literalmente. Yo la verdad es que no les hablé, me llevaba mucha vergüenza. Más que nada porque yo pensaba, si cuando tenía yo quince años a mi madre se le hubiera ocurrido hablarme de sexo es que me fundo. pero ellos proponen el tema, preguntan y qué hacer. A ver, si ellos proponen el tema pues habrá que contestar más o menos adecuadamente y si tú quieres proponer el tema que algunos padres sí que querrán pues tendrán que hacerlo más o menos adecuado. ¿Adecuado cómo? Pues adecuado a la edad del niño. Es decir, si tu hijo de tres años te pregunta por qué llueve le dices porque el agua cae de las nubes. No le explicas la evaporación del agua la concentración del vapor de agua en torno a cristales de no sé qué. No, le explicas el agua cae de las nubes. Pues si te preguntas ¿y de dónde vienen los bebés? Pues los bebés vienen de la panchita de mamá. No hace falta explicarles cómo entraron, no hace falta explicarles los cromosomas. Según vaya creciendo pues tendrá otras explicaciones. Pero ya las explicaciones complicadas probablemente se las explicarán mejor en clase de ciencias que en el cole que lo que se lo expliques tú. Muy bien, ayer hablábamos en la conferencia de que nosotros como papás tenemos que aprender a tolerar la frustración. No es una tarea del niño aprender a tolerar la frustración. Es de los padres. Hay padres que crecimos igual con el pensamiento erróneo de que la función de tolerar la frustración era nuestra. Era del niño. Exacto. En esa época nosotros crecimos con la idea errónea también de que era nuestra. Porque nuestros padres tampoco tenían claro que aprender a tolerar la frustración es responsabilidad de los padres y no del niño. Si nosotros no aprendimos a tolerar esa frustración ¿cómo hacerlo ahora cuando tenemos tantas frustraciones sin haber asimilado y sin haber tolerado? Bueno, quizá eso es en parte el problema. Una vez leí hace tiempo en un libro que lo que más molesta a los padres lo que hace que les saca de sus casillas y les hace perder los nervios y ponerse a gritar suele ser aquello que cuando tú lo hacías de pequeño más te gritaban a ti tus padres y más te reñían. Entonces, bueno, pues desgraciadamente hay como una cadena y a lo mejor algunos padres han pensado de niños cuando yo sea padre no reñiré a mis hijos por esto no les castigaré no les pegaré por esto como me han hecho a mí pero aunque lo hayas pensado en la práctica luego te resulta muy difícil de aplicar te resulta muy difícil tratar a tus propios hijos de una manera distinta a como tus padres te trataron a ti cuando eres pequeño te resulta difícil por una parte por falta de modelos es decir no has visto otra manera de tratar a los niños por otra parte por tus propios problemas psicológicos es decir no has podido madurar adecuadamente porque cada vez que tenían una rabieta te reñían te castigaban por cada pataleta por cada problema no has podido madurar en ese sentido pero sobre todo porque los niños quieren tanto a sus padres que no les gusta llevarles la contraria entonces criar a tus hijos de manera distinta a como tus padres te criaron a ti es como llevarles la contraria como restregárselos por la cara mira tú lo hiciste mal y yo lo voy a hacer mejor y eso nos duele tanto porque queremos mucho a nuestros padres que a veces no nos atrevemos y bueno no hay solución fácil hay que comprender que cuando quieres criar a tus hijos de otra manera pues muchas veces tienes que esforzarte mucho yo tengo la enorme fuerza la enorme suerte lo confieso de que mis padres no me castigaron jamás y por lo tanto me fue muy fácil no castigar a mis hijos si mis padres me hubieran criado a bofetones pues probablemente yo también hubiera pegado más de una bofetada a mis hijos es decir que eso podría resumir esa famosa frase de que uno solo aprende a ser hijo cuando es papá bueno cuando eres papá yo creo que es cuando te das cuenta de cuánto te quisieron tus padres incluso los que te he pegado en bofetones seguro cuando cuando eres papá es cuando te das cuenta de que por ese niño indefenso que no habla que no camina que encima se hace caca encima estés dispuesto a dar la vida y y de pronto te das cuenta de que seguro que tus padres también y que cuando tú te quejabas de que tus padres te reñían y no te daban libertad y no te y no te dejaban comer helados y no te dejaban salir por la noche cuando eras mayor de pronto te das cuenta de que en realidad te querían con locura lo mismo que tú estás queriendo tus hijos ahí es cuando uno recuerda la frase de las mamás el día que tengan hijos se van a acordar de mí ahí está ahora vas tú a ver lo que hiciste pasar a tu madre nos ven muchos televidentes todos los días día a día paso a paso para aprender de estos temas de maternidad de crianza para acompañarse para decir ah no solo me pasa a mí también le pasa a otras mamás que sorpresa con montones de dudas de alimentación de crianza de lactancia de control de esfínteres montones de temas que traemos todos los días a paso a paso ¿qué decirles a ese público que permanentemente está encontrando en estos espacios de dónde echar mano? yo les decía tranquilos no pasa nada o casi nada muchas veces los padres se preocupan excesivamente por falta de perspectiva a ver hay niños con problemas serios hay niños con leucemia hay niños con un grave retraso mental eso sí que son problemas serios pero la mayoría de los padres no los ves preocupados por problemas así los ves preocupados por si al niño se le escapa el pipi por la noche por si ponen los pies en el sofá por si dice palabrotas por si a ver por favor yo siempre les digo a los padres a ver ¿qué es lo peor que puede pasar? imagínate que dentro de 20 años tu hijo sigue haciendo lo mismo a ver primero ¿crees que puede ocurrir? es decir ¿crees que dentro de 20 años tu hijo se va a hacer pipi se va a hacer caca o va a poner los pies en el sofá o se va a morder las uñas ¿crees que puede ocurrir? y si ocurriera ¿sería grave? si si a ti te dicen tu hijo no suspenderá los cursos no irá a la universidad estudiará no se meterá en una banda no se drogará no será alcohólico no dejará embarazada a una chica no se peleará a navajazos pero va a morderse las uñas y va a poner los pies en el sofá y yo firmaba ¿dónde hay que firmar para tener esa garantía de que el mayor problema que va a tener mi hijo en su vida va a ser ese? entonces ¿cómo puedes pasar tantos años tan preocupado por cosas que no tienen ninguna importancia y no la tendrán jamás? pues invito a los padres a hacer este ejercicio imagínate que dentro de 20 años tu hijo sigue haciendo eso mismo que está haciendo ahora ¿será un problema grave? pues si no será un problema grave dentro de 20 años ahora menos porque encima es un niño doctor mucho que aprender bueno muchísimas gracias muchos hijos que tener instinto ¿no? confiar en el instinto la práctica órdenes bien dadas tratar a los hijos de la manera que te gustaría que te trataran a ti así como un adulto a los niños hay que tratarlos como adultos bueno a los niños hay que tratarlos como niños es decir no como te gustaría que te tratasen a ti ahora como te gustaría que te hubieran tratado a ti de niño ok eso perfecto muy bien muchísimas gracias les contamos que la conferencia de ayer la tenemos toda para ser emitida pronto les anunciaremos en qué horario en qué momento de qué manera por lo pronto tenemos un libro del doctor Carlos González cortesía de la Liga de la Leche Colombia gran aliado en toda esta gira del doctor por las principales ciudades de Colombia y porque esté aquí así que muy atentos a nuestras redes sociales anunciaremos pues la manera de entregarlo de compartirlo muchísimas gracias por la sintonía habrá resumen tips y demás también en nuestras redes y nada Leo yo no sé mañana nos vemos pues